Colágeno natural más potente casero, prepáralo tú misma. Este remedio natural de hoy te aportará ese colágeno que tu cuerpo pide a gritos, el cual te ayuda a mejorar tus tendones, articulaciones, músculos y huesos. También sirve para el cabello, la piel y las uñas. Esto te ayudará a mejorar las funciones de tu corazón, cerebro y más. Estoy segura que este jugo no lo conoces, ya que tiene un ingrediente secreto, así que no te pierdas ningún detalle para que lo hagas tú también. Si amas estos remedios naturales, escribe colágeno para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos urgentemente y estaremos usando dos zanahorias pequeñas o una grande. Recuerda lavarlas bastante bien, ya que usaremos con todo y cáscara para no perderle nada. Quiero que me digas ya mismo si eres hombre o mujer y por qué necesitas el colágeno en tu cuerpo. Ya que tenemos la zanahoria lavada, la vamos a rayar con todo y cáscara para aprovechar todos esos beneficios. El colágeno es sumamente importante en el cuerpo después de los 30 años, porque después de esta edad ya no se producen las cantidades necesarias que nuestro cuerpo necesita. Así que nosotros lo debemos de proporcionar para que el cuerpo continúe trabajando bien. Cuando consumimos colágeno, este ayuda a los cartílagos y articulaciones y hacen que no se desgasten los huesos tan rápido, sino que los ayuda a mantener en óptimas condiciones. También nos pone la piel más joven y el cabello y las uñas nos crecen sin parar y totalmente sanos. Ya nuestra zanahoria está totalmente rayada, llegó el momento de colarla para no perderle nada y nos salga un jugo totalmente puro para aprovechar todos esos beneficios que ella nos aporta, como lo es la vitamina A, la cual ayuda a producir el colágeno que el cuerpo necesita. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este super saludo es para Rosalba Ortega desde Bucaramanga, Colombia, para Edith Carrasco desde Ciudad de México y para Francisca Lirtado desde Quevedo, Ecuador. Rápidamente vamos a necesitar el jugo de dos limones. El limón tiene altas concentraciones de vitamina C, ayudando a producir el colágeno necesario para todo el cuerpo. Vamos a poner a tibiar una taza de agua para usarla. Esto va a ser solo por dos minutos. Mientras tanto, continuemos con los limones. Este será el mejor colágeno que tomarás y que te dará resultados sorprendentes a todo tu cuerpo. Así que no lo dejes de hacer para aprovechar todos los beneficios que le dará a tu organismo. Bueno, ya el agua está tibia. La vamos a colocar en una taza o en un vaso grande, lo que te quede más cómodo a ti. Rápidamente estaremos usando el ingrediente secreto y se trata de la gelatina. En este caso yo usaré la gelatina sin sabor, pero si no encuentras de esta puedes usar la que tiene sabor. Eso no importa. El agua tiene que estar tibia para que la gelatina se disuelva muy bien. También estaremos agregando el jugo de la zanahoria y el del limón. Este colágeno natural que estamos haciendo es rico en glicerina y plurina. Esto nos ayudará a mejorar los tejidos del cuerpo, tales como los huesos, tendones, ligamentos, cartílagos. Además de esto, ayuda a crear la masa muscular adecuada y convirtiendo la grasa del cuerpo en energía en vez de grasa. Además, el cuerpo junto con los músculos se hidratarán después de realizar cualquier esfuerzo. Rápidamente le agregaremos una cucharada de miel de abejas, que aparte de darle sabor, también aportará grandes beneficios a este colágeno natural. Esto lo puedes tomar a cualquier hora, pero preferiblemente en las mañanas al levantarte o en las noches antes de acostarte. También lo puedes tomar líquido o si lo metes en la nevera, este se cuajará. Y también lo puedes tomar así, en forma de gelatina, como a ti te guste más. Es muy delicioso y sobre todo muy importante para el cuerpo, por la cantidad de colágeno que este le aportará. Si llegas hasta aquí, déjame la emoji de sorprendido para seguir haciendo más remedios tan buenos como este. Dios me les guarde sus entradas y salidas a ustedes y a sus familiares.